El rinco no va a lancer Ahí te recuerdo esta vez Ahí te recuerdo esta vez Deseo que te vaya mal porque lo mereces Aunque yo con eso no gano intereses Hey chinga a tu abuela y también a tu madre Perdón señor cura si hablo obscenidades Tengo de cabeza a San Martín de Porres Porque quiero verte que sufras que llores Estando enojado soy cabero ni medio Y aunque al de clavado me desclavo luego Para mi fortuna tú eres la número veinte Divertida nunca y aburrida siempre Diecinueve hermosas y tú para el llanto Por eso perderte no me duele tanto Y eres desgraciada por naturaleza Y a ver si un día de estos vas y te confiesas Y pides perdón por ser tan cabrona Con suerte Diosito que hasta te perdona Y así suena su compa Edgar González Y los sementales de Nuevo León Para mi fortuna tú eres la número veinte Divertida nunca y aburrida siempre Diecinueve hermosas y tú para el llanto Por eso perderte no me duele tanto Y eres desgraciada por naturaleza Y a ver si un día de estos vas y te confiesas Y pides perdón por ser tan cabrona Con suerte Diosito que hasta te perdona Que esperar Música Música Música